Bienvenidos a este taller de sueños con acción. Me ilusiona muchísimo estar con ustedes. Ya van varios años que hacemos este taller y muchos están tomándolo nuevamente. Y este taller, no importa que ya lo hayan tomado, pues siempre empezamos con un nuevo proyecto, con nuevas cosas. Hoy quiero empezar con un poema. Un poema de Jorge Bucay que se llama... Sueños de semilla. En el silencio de mi reflexión, percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña, insignificante, pero también pletórica de potencialidades. Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo. En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que lo alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos para poder dar lo que tienen que dar. Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol y tanto son las semillas como son nuestros sueños secretos dentro de nosotros. Inurables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces, darse a luz, morir como semillas para convertirse en árboles. Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan en su solidez que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla. Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase. En cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, entre los dolores y entre los placeres, en los triunfos y en los fracasos, lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta, nos muestra el rumbo en resentimientos, o irisos, o en relámpagos de lucidez cegadora. Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos. Y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transforman en árboles y desplegarán sus ramas que como alas gigantescas cruzcarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro. Nada hay que temer, una sabiduría interior las acompaña, porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Entonces, bueno, este poema es precioso. Todos tenemos una semilla. Y en estas semanas, donde los voy a estar acompañando, vamos a ver que esa semilla se convierta en árbol. Y claro, muchos de ustedes, bueno, ¿y qué proyecto voy a hacer? No sé. ¿Qué proyecto? No sé, tengo muchas cosas, no importa. El transcurso de estas semanas, vamos a ir viendo qué proceso, qué sueño, qué proyecto vamos a hacer. Y ese proyecto puede ser uno mismo, para seguir de una depresión, por no saber a dónde ir. Y así poco a poco lo van a ir descubriendo. Entonces, bueno, quiero empezar a presentarles dónde estoy. Estoy en un lugar, estoy en Costa Rica, ¿sí? Y aquí, ¿cómo pongo así? Para que me vean así. Me imagino ustedes me han de ver como en grande, ¿sí? Bueno, pues me encuentro ahora en Costa Rica. Amo Costa Rica. Muchos de ustedes saben este sueño mío de venir a Costa Rica. Cada vez me siento más enamorada de la gente, de vivir aquí. Me siento cada vez más en casa. Entonces, bueno, me encuentro ahora un hotel que se llama Marielos, que está junto al mar. Pero les quiero platicar un poco de este lugar, porque esta señora, Marielos, hace 25 años, tuvo un sueño de poner un hotel aquí. Y no había nada, tan nada y tan lejos que estaba esta zona de Tamarindo. Que traía, me contaron que en autobuses de transporte traía material. Pero ella tenía un sueño al conseguir, un sueño. Y hoy esto es un megaproyecto. Y aquí es empezar a creer en nosotros mismos. Va a empezar, vamos a ir día a día. No se preocupe, no es de golpe. Vamos subiendo escalón, 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 para alcanzar ese proyecto, ese sueño. Y vamos a ver que somos mucho más capaces de lo que pensamos, porque nosotros nos juzgamos, nosotros nos limitamos. Y en este caminar, vamos a empezar a lograr esos sueños. Pero primero vamos a conocernos, vamos a creernos más, ser menos ese juez horrible, esa voz que nos critica todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, les voy a compartir pantalla. Bueno, pues hay un refrán muy famoso de Henry Ford que dice, si crees que puedes o crees que no puedes, pues tienes razón. Pues claro que sí. Si tú crees que puedes lograr algo y crees que no lo puedes lograr, pues tienes razón. Pues entonces vamos a darnos cuenta y vamos a ir aprendiendo en estas semanas qué nos decimos, qué es esa voz que nos dice que no podemos o que sí podemos. Y cuando dicen no podemos, queremos continuar pensando eso o lo queremos modificar por sí podemos. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un refrán que dice, sueños sin acción es solo una ilusión. ¿Y cuántas veces no tenemos sueños? ¿No? Muchas veces tenemos sueños y estos sueños se quedan en sueños. Pero ahora vamos a ponerle acción a esos sueños. Y en este caminar de esta semana, bueno, es muy divertido. Y vamos a empezar a ver cuál es nuestro sueño. No importa que no lo tengan todavía. Y vamos a empezar a poner acción a esos sueños. ¿Ok? Entonces, bueno, pues empieza año nuevo. Y decimos, ahora sí, ya sabes, resolución de año nuevo. Este año yo dejo de fumar. Este año yo voy a bajar de peso. No, no. Este año yo voy a hacer ejercicio. No, no. Es que este año ahora sí salgo de mi depresión. Aquel libro que tengo 20 años escribiendo, este año lo voy a terminar. Voy a escribir música. Voy a pintar, cantar, estudiar, aprender un idioma, empezar un nuevo, hacer un nuevo. Y siempre empezamos con miles de proyectos. Y el caso típico del ejercicio, ¿no? Día uno, primera semana, todos los días vamos al gym. Ahora sí voy a hacer ejercicio. La siguiente semana, la verdad que lo estoy haciendo bastante bien. Si voy, yo te voy siete días. Pues con que vaya cinco es suficiente. Luego después, ah, pues con que vaya tres días. O sea, la verdad es suficiente. Creo que lo estoy haciendo muy bien. Tres días no es suficiente. Y luego, si voy una vez a la semana. Y sin darnos cuenta, nos vamos boicoteando. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué nos boicoteamos? ¿Por qué dejamos? ¿Por qué nos bloqueamos y dejamos de ir alcanzando esas metas? Porque todos los años empezamos con nuevos proyectos. Y aquí, este proyecto. Siguiendo estos pasos, yo les garantizo que cualquier proyecto lo logra. Porque el libro está diseñado de esa manera. Estamos en una época de retos en el mundo. Es un cambio total. Y es hora de reinventarnos. O sea, podemos decir, bueno, ahora no puedo hacer esto. No puedo. Aquí no. O vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer. ¿Qué sí podemos lograr? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar a conocer qué cosas nos gustaba hacer. Porque se nos olvida. O sea, la inercia de la vida nos lleva de una cosa, otra cosa. Y se nos olvida. ¿Qué cosa nos hace sonreír? Y vamos a empezar este camino a conocerlos. Entonces, bueno, es fascinante. Joe Dispenza, soy gran fan de él. Ya les seguiré platicando mucho más de estas personas, de quienes soy fan y que voy siguiendo y iré recomendando sus libros. Él decía que al día tenemos 60 a 70 mil pensamientos diarios. Eso es mucho, ¿no? Y pensar que el 90% de estos pensamientos son los mismos de ayer y van a ser los mismos de mañana. Pues, caramba, nos pone a pensar porque no hay cambio. Porque sigo pensando lo mismo. Entonces, vamos a empezar a ver qué estamos pensando. ¿Qué queremos seguir pensando y qué no queremos seguir pensando? ¿Ok? Entonces, bueno, este me encanta, este, dice, ¿qué haces? No, pues aquí, sufriendo por cosas imaginarias. Y muchas veces te encuentras con una amiga, con alguien, y no, pues está en un mundo. Claro, tú lo ves diferente. Es su mundo, con su pensamiento, con sus creencias, ¿sí? Y al final de cuentas, son sus pensamientos. Y tú lo puedes ver de una manera totalmente diferente. Entonces, nosotros vamos a empezar a darnos cuenta cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son los que nos hacen sufrir. Cuáles queremos seguir y cuáles queremos empezar a dejar. ¿Ok? Este también me encanta. Cosas por las que me preocupo. O sea, ve, ¿cuántas? Luego, más pequeño, cosas que pueden suceder. Todas las cosas que te preocupan. Ve la posibilidad, el porcentaje de cosas que realmente pueden suceder. Y ve el puntito aquí de cosas que sí suceden. Entonces, de todo lo que nos preocupamos, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿sí? Que la realidad es esto. O sea, el 99% de las veces nos preocupamos de cosas que jamás van a suceder. O sea, qué agotador. Porque no nos enfocamos a cosas que podemos crear, cosas que podemos hacer. ¿Ok? Y el poder de la mente es muy poderoso. Y esto es lo que vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando. Este es otro que me encanta. Les puse varios chistecitos hoy porque es un poco de humor. Pero en realidad son súper duras, duros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno. No puedes pasar. No puedes hacer esto. No puedes tener el proyecto. No puedes no sé qué. Entonces, el soplo ahí era solo un pensamiento. ¿Qué fuerte? Entonces, va a empezar un camino de conocer esos pensamientos que causan esos bloqueos. ¿Ok? Entonces, es un camino muy bonito. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ir leyendo el libro de Julia Cammon, El camino del artista. Este libro es hermosísimo. Yo voy a estar añadiendo cosas de las cosas que yo he aprendido, que he estudiado conforme vamos. Porque me gusta enriquecer aún más el libro del camino del artista. Entonces, bueno. Pues, aquí se me hizo algo interesante que este libro, pues, tiene años. Hace 25. No sé hace cuántos años cumplió 25, ¿no? Y entonces, en la edición de 25 años, Elizabeth Gilbert, es una escritora, ella escribió, el camino del artista brinda mucha información, ayudándote suavemente a ver qué te detiene y mostrarte cómo avanzar. Y así es. O sea, suavemente, no es de golpe, suavemente te va llevando a ver qué bloqueo tienes y quitarlo para avanzar y lograr cualquier proyecto que tú quieras alcanzar. Entonces, bueno. Elizabeth Gilbert escribió el libro Eat, Pray and Love. Creo que se llama Come, Reza y Ama. Y que luego salió una película. No sé si vieron la película de Julia Roberts, ¿no? Alguna vez. Ahí, véanla. Ah, comer, rezar y amar, ¿ok? Entonces, es una película muy bonita, ¿sí? Se lo recomiendo. Y ahí, ella escribió también, dice, si yo no hubiera leído el camino del artista, no hubiera existido comer, rezar y amar. Entonces, fue porque ella acabó ese libro que logró hacer esta película que se convirtió en una, una película, ¿ok? Entonces, el capítulo, el libro, vamos a ir leyendo un capítulo a la semana, ¿ok? Son cortos, ¿sí? O sea, hay personas que les gusta leer, otros leen menos, pero es cortito. El fin de semana lo pueden leer, ¿ok? Entonces, estas, estas semanas, estas semanas sí hay más porque tienen que leer la introducción y el capítulo uno, pero otros días nada más es el capítulo, entonces va a ser mucho menos. Entonces, vamos a leer el fin de semana el capítulo, hacer los ejercicios. Es importante hacer los ejercicios que vienen al final de cada capítulo. No pueden ir, no pueden avanzar al siguiente capítulo, vamos semana por semana. No pueden leer los otros capítulos, ni el dos, ni el tres, nada. Ahora nada más van a leer la introducción y el capítulo uno. Y como les digo, lo importante es hacer los ejercicios. Y aquí vamos a empezar un camino a conocernos, ¿sí? Muchas veces tendemos a estar con los demás, enfocarnos en los demás. Y a veces llegamos a un momento en la vida que no sabemos quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué nos hace sonreír. Y en este proceso lo vamos a ir a alcanzar, ¿no? Ahora, yo les mandé una notita. Unas personas que ya se registraron al final, no sé si les dieron esa notita, pero ahora les voy a decir que quiero que compren dos cuadernos, ¿ok? Un cuaderno es tamaño carta. El otro cuaderno puede ser chiquito, puede ser un cuaderno que les gusta, más artístico, más chiquito. Yo tengo este más chiquito que me gusta, ¿no? Entonces uno puede ser así, más chico, pero uno tiene que ser tamaño carta. Y el otro como quieran, puede ser también ser carta, uno bonito, con dibujito, lo que es igual, ¿ok? Entonces en uno van a ser tres páginas matutinas, que más adelante les voy a explicar. El cuaderno grande es para las tres páginas matutinas y la otra es para hacer los ejercicios. Entonces si quieren un cuaderno especial para hacer los ejercicios, bien. Y si no, pues el de carta como quieran. Pero son dos cuadernos. Los quiero manejar separado, porque quiero que vayan viendo las cosas que van escribiendo como ejercicios y separarlo de las tres páginas diarias, ¿ok? Ahora, también pueden comprar un cuaderno, por un lado hacen las tres páginas y al revés hacen los ejercicios, o sea, también es posible. Se acepta la creatividad aquí, ¿ok? ¿Están bien? Bueno. Y vamos a empezar un camino a valorarnos, ¿sí? Entonces, bueno, cada semana vamos trabajando un tema. Entonces esta primera semana vamos a recuperar sensación de seguridad. Luego vamos a ir a sensación de identidad, de poder, de integridad, de posibilidad. Es posible que lo logre. Entonces luego vamos a la abundancia. Vamos a la sensación de conexión, fortaleza, compasión, autoprotección, autonomía y fe. Que lo puse que fe, o sea, que fe, que tengan fe. Por eso le puse dos. No crean que fue un error de ortografía. Entonces, bueno, pues en qué me enfoco. Esto es como que las personas, no, es que no sé, no sé qué quiero hacer. Ok. Pues podría ser pintar, cantar, estudiar, escribir un libro, bajar de peso, hacer ejercicio, enviar un nuevo negocio, reinventarte. Y el libro que se llama El camino del artista, no tienes que ser un artista. No es pintar, cantar. Puede ser cualquier cosa. Y una cosa muy hermosa puede ser que tu proyecto seas tú, comer sano, hacer ejercicio, que seas tú tu proyecto principal. Eso también podría ser. Para que cada día cuando tú te levantes, te amanezcas disfrutando tu día motivada. Y cuando estamos motivados, todo es diferente. Cuando estamos motivadas, disfrutamos todo lo que hacemos en un día. No, los retos son fáciles de superar. Las cosas que surgen son fáciles de superar. Pero lo importante, para mí todo es energía y vibración. Entonces, toda esta información se las voy a ir compartiendo conforme vamos. Entonces, si tienen alguna idea, bien, a lo mejor tienen tres. A lo mejor no tienen ninguna. Pero poco a poco se va a ir aclarando cuál es su proyecto. Bueno, pues yo les quería contar y cantar y contar que este libro cambió mi vida. Yo en el 2004 tenía cinco años tratando de hacer un libro. Y tenía un poquito por acá, un poquito por allá y como que no había logrado terminar el libro. Entonces, alguien me dijo, Carmen, lee el camino del artista y para en tres semanas lo tienes acabado. Y así fue. Además, ni siquiera fueron doce semanas. Semana diez mi libro ya estaba listo. Entonces, a mí me consta que funciona. Ahora, de ahí en adelante muchas veces traté, o sea, esto fue en el 2004. Otros proyectos traté de hacerlo y yo cuando iba sola por el capítulo 4, 5, me daba por vencida. Eso fue lo que me llevó a hacer este grupo para que todos juntos llegamos a ese objetivo. Porque nada hay más hermoso de estar acompañados en este proceso. Y bueno, esto fue en el 2004. Yo escribí ese libro. El camino es mi autobiografía. A través de mi pintura. Aquí yo con mi cuadro voy contando mi vida. Creo que alguien tiene un micrófono. Creo que Rolando, si pudieras apagar tú el micrófono. Y ya me hace lo que tienes apagado. Gracias, Rolando. Entonces, de ahí, bueno, pues tengo libros de donación de óvulo. Yo creo apasionadamente en cuentos para compartir cómo su familia se formó. Tengo para niña, para niño, para gemelos. Tengo Madre Solterra por elección, estos cuentos de aquí. Luego escribí para dos papás. Luego escribí de adopción. Luego escribí recetas para ser bebés. Y este nuevo que acaba de salir el mes pasado, que es de donación de óvulo. Y todo esto se originó por el camino de la resta. Muchos de ustedes me conocen como terapeuta, que los llevo a vidas pasadas. A lo mejor no muchos saben que tengo estos libros. Y muchos más que van a salir. Entonces, el libro habla de esta energía creativa. Que quiere expresarse a través de ti. Y es que de repente tienes una idea. Y muchas veces sucede cuando estás en la playa, relajada, tranquila. Y te viene una idea. ¿Sí? Y lo tienes en tu mente y lo vas pensando. Pero por una u otra cosa no lo llevas a cabo. ¿Sí? Pero la idea, esa energía de ese proyecto viene a ti. ¿Ok? Entonces hay un libro de Elizabeth Gilbert. La misma que escribió Reza, Ama y Comenta. Reza y Amar, ¿no? Ella escribió este libro que se me hace fascinante. Se llama Libera tu imagen. Entonces ella en este libro habla de la creatividad en sí. Y habla de la creatividad como una anemia. Sí, decía que ella tenía la idea de escribir un libro. Ella tenía los personajes, de quién se iba a tratar. Pero no le había contado a nadie. Pero luego pasó una situación personal. Luego pasó un año. Y dijo, bueno, tienes estos proyectos y pasan años y sigue el proyecto. ¿Estás de acuerdo? Entonces tienes ese proyecto y pasa dos años, tres años, tenía el proyecto. Y de repente su mejor amiga dice, no, voy a sacar un libro. Y se trata de esto. Y era exactamente su libro. A ver, era su mejor amiga. Ella jamás lo había comentado. No es que la amiga se lo hubiera fusilado o copiado, ¿no? No, sino aquí lo que pasó es que, lo que quiero que entiendan, hay una energía. Y esa energía quiere como nacer a través de ti. Te escogió a ti para dar a luz ese proyecto. Si tú no lo das a luz, esa idea se va a ir con otra persona para poder nacer. ¿Ok? Entonces muchas veces cuando uno se tarda, yo me acuerdo cuando hice uno de Madre Soltera por lección, este, ya estaba el libro, pero tardaba, 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 tardó como tres años en terminar de salir. Y otra persona sacó un libro unos meses antes, ¿no? No pasa nada. Simplemente es que lo pude haber sacado, lo pude haber terminado. ¿Sí? Entonces esta energía hay como una necesidad en el mundo y es como ser egoísta, no compartirlo. Entonces es atreverte a conectarte con ese proyecto y dar a luz esa idea. Entonces este libro es muy bonito y habla y explica cómo sucede. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Uno de los bloqueos más grandes es el, ya lloran el gallo, que hay un gallo por aquí. ¿Sí? Me encanta. Bueno, luego hay una gallina, luego le doy un video, que está en la recepción y está junto y cree que es un nido. Y entonces está ahí tratando de poner un huevo que no pone, pero me da risa y digo, ¿qué hace esta gallina aquí en la recepción? En la mesa alta. Chistoso. Pero bueno, perdón. Es un lugar muy, muy especial. Entonces, bueno, este, el miedo. Y el miedo es uno de los bloqueos más grandes y es de lo que más vamos a tratar. ¿Qué pasa? No sé si se acuerdan cuando iba a tener un examen y de repente, ay, no sé nada. Y es como que de repente se te viene una cortina blanca enfrente y dices, no sé, no sé nada. No sé qué poner. Y te pones en blanco porque es el miedo. Aparece el miedo y te pone la mente en blanco como si no supieras. Pero claro que sabes, te logras relajarte. Ok, empecé a contestar el examen y poco a poco superas. Pero miedo aparece como una cortina blanca, pa, como que no sabes nada y no puedes avanzar. Y bueno, yo fui maestra, entre las muchas cosas que he sido, en el Colegio Vista Hermosa en México. Era maestra de inglés, en décimo. Y me acuerdo que era el examen. Yo sabía esto, que cuando les daba miedo, se paralizaban y me sentían que no sabían. Entonces, hay unas gomitas que se comen de osito panda. En México se llama osito panda, por eso puse la foto aquí. Porque aquí tenemos personas de varios lugares del mundo, acompañándome, que me ilusionan. Entonces, estas gomitas, ¿sí? Yo a cada niño le daba una gomita, es así, miniatura. Y les decía, no crean que es cualquier gomita. Es mágico. Esta gomita tiene la respuesta de todo el examen. Entonces, bueno, si sí o no es, por lo menos quitaba ese miedo. ¿Sí? Anita Morjani, que voy a hablar mucho de ella, escribió un libro, Muriendo para Serio. Y ella habla que, ella tuvo una experiencia cercana a la muerte. Ella, digo, soy fan de ella, así que voy a hablar mucho de ella. Más la semana que, mañana, la próxima semana voy a presentarle su libro, porque quiero como que dividir los libros, que los voy presentando. Y habla que hay que vivir la vida sin miedo. Y guau, tenemos miedo a tantas cosas, ¿no? Miedo a el microondas, miedo a no sé qué, miedo a... ¿Cómo puedo ir más allá de ese miedo? O sea, tratar de vivir la vida sin miedo y poder ser felices ahora, que es lo que tenemos ahora, ¿ok? Cuando vivimos en el pasado, vivimos deprimidas. El pasado ya pasó. Bien, mal, si hicimos o no, pues ya. No podemos cambiarlo, más que perdonarnos o perdonar y seguir hacia adelante. Cuando vivimos con la angustia del futuro, estamos ansiosos. Tenemos ansiedad. Hay que vivir el presente y cambiar nuestra vibración para traer cosas diferentes a nuestras vidas, ¿ok? Ahora, conforme vamos trabajando, regla número uno, no juzgarse, ¿sí? O sea, no juzgarse ni de lo que estás haciendo, ni de ti. Simplemente avanza. Nosotros somos nuestros peores jueces. O sea, nosotros hablamos como no le hablamos a nadie, ¿sí? Entonces, aquí, regla número uno, no juzgarse, ¿ok? Y ir avanzando. Liberar la creatividad de las personas. Es lo que vamos a decir. Es como empezar a soltar, es como empezar a dar luz. A lo mejor ni lo conocemos. A lo mejor está bajo un kilo de tierra. Pues vamos a irlo sacando, lo vamos a descubrir. Y vamos a hacer que crezca para que sea un árbol hermoso. Y deja que Dios trabaje a través de ti. Ya sea que creas en Dios, una fuente divina, una energía universal, no importa. O si no crees en Dios, no importa. De todos modos funciona, ¿ok? Entonces, vamos a abrirnos, ¿sí? A conectarnos con esta creatividad que está por fluir a través de nosotros. Bueno, pues Michelangelo, muchos de ustedes, yo creo que la mayoría lo conocen, ¿no? Y entonces, él hizo estas obras perfectas. O sea, hizo el cuerpo humano perfecto. Imagínate lo que es tener un bloque de cemento. O sea, te equivocas un poquito y ya te echaste el codo. ¿Sí? O sea, no es, es muy delicado y es piedra. O sea, esta perfección. Entonces, le decían, ¿pero cómo lo hacías? O sea, ¿cómo hacías estas obras tan perfectas? Y él decía, ya existía. Yo simplemente le quitaba el exceso. Y eso me intrigó. O sea, ya existía, o sea, ya existía ese cuerpo y él le quitaba el exceso. Como que iba y él escarbando, sacando a este hombre del cemento. Entonces, no sé si ustedes han visto sus obras inconclusas. Y cuando lo ven, pueden entender lo que él decía. O sea, aquí te dan ganas de ayudarle a sacar la mano de aquí. Y sacarle el pie de aquí. Y puedes ver como él lo veía adentro, iba quitando el exceso. A mí me impresionan estas obras. No sé si ustedes los habían visto antes. Pero me impresiona cómo ahí estaba la obra. ¿Sí? Y era él como seguir su corazón, estar conectado. O sea, iba proyectando, sacando esa maravillosa obra de arte que estaba dentro de un bloque de mármol. Porque los hacía de mármol. Entonces, bueno, Puccini decía, la música de la ópera Madame Butterfly me lo dictó Dios. Yo solo fui el instrumento que lo puso sobre el papel y se lo comunicó al público. Entonces, aquí vamos a empezar como sentidos tan libres, tan fáciles. Vamos a empezar a expresarnos sin miedo. A expresar en cualquier cosa. Vamos a ir quitando esos miedos. ¿Sí? Para ir logrando nuestro tiempo. Entonces, bueno, para mí, como les digo, todo es energía, todo es vibración. Entonces, si yo te pongo enfrente cinco copas de vino, ¿sí? Sí, y yo te digo que esta primera es Do, esta es Re, esta es Mi, Fa, Sol. Si yo canto en Do, bueno, pues Do va a ser esta copa. Si yo canto en Re, será esta. Entonces, ¿cómo estoy vibrando yo? ¿Cómo vibro yo? Y para mí esto es sumamente importante, porque como vibras es esa copa. Y si yo te digo, esta copa, ¿sí? Es una relación amorosa, esta es una relación de conflicto, esta es una relación de infidelidad. Bueno, ¿cómo vibro yo? Y vamos a empezar a cambiar nuestra vibración. Para atraer cosas diferentes a nuestra vida, ¿sí? Pero primero vas a ver, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué no me gusta? Porque luego tiendes a repetirse lo mismo. O sea, alguien cuando está en una relación, termina la relación y la siguiente relación simplemente la misma persona, pero con otro nombre, ¿no? ¿Por qué atraemos esto? Porque estamos vibrando así por nuestras inseguridades, por sentir que no somos suficientes, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, vamos a estar al tanto de qué pensamos, cómo vibramos y qué queremos. Entonces, bueno, vamos a, como les digo, los que creen en Dios, gran creador o energía universal, fuente divina, y aunque no creas en Dios, vamos a abrirnos, a seguir este curso, abrirnos hacia esta cruzada. Y a través de la práctica de jugar, van a haber cambios, van a haber aperturas, y aunque no creas, va a suceder, y vas a empezar a ver sincronicidades en tu vida, en tu día a día. Después de unas dos semanas ya empiezan a haber cosas que van a decir, Carmen, no me vas a creer, pero me pasó no sé qué. Carmen, es que me ha pasado tal cosa, ¿no? No quiero que tengan fe. Es como tirarte, y va a aparecer una red, es confiar, ¿ok? Y entonces, bueno, Dylan Thomas decía, la fuerza por el verde tallo impulse a la flor. Y eso es lo que vamos a conectarnos, es con esa fuerza, ¿sí? Que hace que un tallo produzca una flor. Y vamos a ir por esa energía de ese tallo, vamos a crear algo. No importa que no sepan qué es ahora, es lo que menos ni esa angustia. Solito al vivir este proceso, es como ir naciendo, dando, creando, ¿sí? Entonces, bueno, Julia Cameron en su libro dice, aprendí a quitarme de en medio, y dejar que esa energía vital se expresara a través de mí. Quítate de en medio. Deja que esto fluya a través de ti. Acumula páginas y no juicios sobre ti mismo. Y vamos a ir como limpiando, quitando esos bloqueos, esas inseguridades, y vamos a permitir que la creatividad emerge. Bueno, yo, aquí les quiero compartir, ¿no? Que, bueno, pues yo siempre quería ser mamá y tener muchísimos hijos. Ese era mi sueño. Pero bueno, no fue así, me deprimí, perdí sentido de vida, me deprimí muchísimo. Pero para mí, mi felicidad era eso. Al no lograrlo, empezó un camino interior. Y ese camino interior es como quitarte de en medio y permitir que la vida me diera algo. Yo pensaba que mi felicidad nada más iba a ser con los hijos. Y he conseguido una hija hermosa, y aparte soy escritora, doy charlas, pinto, doy terapias. Y entonces es cuando tú te quitas de en medio y permites que las cosas fluyen, te abres a infinitas posibilidades que a ti no se tuviera ocurrido, ¿no? Entonces vamos a dar un salto de lo que es un sueño para compartirlo en realidad. Vamos a quitar ese bloqueo de tu mente, que bloquea tu mente creativa. Y vamos a diseñar la vida que siempre soñaste. Y ¿saben qué? Ahorita ni siquiera saben que vida sueña, ¿no? Porque están como, es que no sé ni qué quiero, es que me siento como atorada. No importa. Pero poco a poco vamos agarrando de la mano y ahí vamos creando. Bueno, y este dibujo me encanta. Zona de confort. ¿Cuántos no estamos en esta zona de confort? Que yo digo zona de confort incómoda, ¿no? Porque es seguro para nosotros. Entonces muchas veces da miedo salir de esa zona de confort porque es seguro, porque tienes todo. Pero cuando te atreves de salir de esta zona de confort de donde tú crees que solamente tu felicidad puede ser y empiezas a entrar en ese otro espacio, empieza la magia. Y es atrevernos a salir de esa zona de confort incómoda. Y eso es lo que el libro te va a ir apoyando, ¿ok? Y vamos a trabajar nuestros miedos. Control. Queremos controlar cuántas personas por aquí, no sé, tendrán controlitis, que quieren controlar todo cuando en realidad no podemos controlar nada. Entonces vamos a tener esa confianza de poder soltar ese control. Y para poder salir de una zona de confort necesitamos seguridad. Pero tú no vas a ir a ningún sitio. Ni vas a probar nada si no te sientes segura. Y el primer capítulo de esta semana es sobre seguridad. Vamos a empezar con una seguridad para poder dar ese brinco y empezar a ir a ese lugar de mal. Entonces una cosa que una vez oí que me encantó es detente. Los invito a todos ahora como a ver, deténganse. A ver, vean atrás su vida y observa lo que has obtenido al no tener lo que quieres. Entonces, bueno, en mi caso, yo no podía ser mamá, fueron 18 años. Y cuando yo volteo, ¿qué conseguí por no tener lo que quieres? Bueno, pues escritora, pintora, cantidad de cosas. Que si hubiera sido mamá antes, no hubiera hecho todas esas cosas. Y entonces este es un tema fascinante. Los invito a que se pongan a pensar, ok, ¿qué he conseguido al no tener lo que quieres? Y esta semana vamos a trabajar sobre sentirnos seguros. Sintiéndonos seguros, podemos dar ese paso. Entonces, bueno, aquí empieza la primera tarea. Entonces ustedes lo que van a hacer todos los días en el cuaderno tamaño de carta, esa que les dije que contara, van a escribir tres páginas diarias. Y muchas personas tienen mucha resistencia a escribir esas tres páginas, ¿sí? Y las personas que tienen esa resistencia luego muchas veces son las que después más les gustan esas páginas. Pero estas páginas es una manera de sacar la basura mental. ¿Se acuerdan que más atrás les dije que al día tenemos 60, 70 mil pensamientos, de los cuales el 90% es igual de ayer y va a ser lo mismo de mañana? Vamos a empezar a conocer esos pensamientos. No quiero que escriban rapidísimo, no tienen que poner ni punto ni nada, pero van escribiendo y, no, pues ahora estoy aquí, mañana voy a ir al súper, al rato voy a ir a arreglar el coche, o sea, no sé qué poner, no sé qué poner, no sé qué poner, no sé qué poner, pero escribir las tres páginas, aunque no tenga sentido, ¿sí? Puedes escribir tres páginas, no sé qué poner, ¿no? O puedes escribir tres páginas, ayúdame, 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 ¿sí? Una vez me pasó eso a mí, yo escribí, ayúdame, 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 y de repente escribí, ve a Puebla. Y me da gusto ver personas de Puebla aquí, ¿sí? Y entonces, este, es una manera de darnos cuenta que estamos pensando y vamos a sacar mucha basura, ¿ok? Cuando vamos sacando esa basura, van a empezar a venir ideas más creativas y de repente vas a estar escribiendo, ay, pues mira, la verdad que a mí me ha gustado mucho jugar vagamo. Hace años que no juego vagamo, voy a jugar vagamo, ¿no? Y entonces van a empezar a venir ideas cuando estás escribiendo. De repente te vas a dar cuenta que al sacar esa basura después de dos o tres días vas a empezar a escribir cosas diferentes, ¿sí? Y no tienes que terminar la frase, no tengo que tener buena letra. Aquí lo que estamos haciendo es callar esa mente. Callar esa mente que te repite y te repite, te repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te vamos a callar esa mente para abrir un espacio para que entren ideas, para que entren maneras de querernos más, de ir creciendo, ¿ok? Y esto es como un walkie-talkie, ¿sí? Es como un walkie-talkie directo donde vamos a irnos comunicando y más adelante les voy a hablar más de esto. Pero van a empezar a ver cómo empiezan sincronicidades. Te empiezan, no, pues la verdad que me gusta vagamo y de repente te encuentras con una amiga que dice, oye, vamos a jugar vagamo, no sé. Pero van a pasar, cuando empiezan a pensar, poner mente y corazón en cosas, cosas empiezan a mover, ¿no? Y esas son las cosas que más disfruto cuando empiezan a contarme todas las sincronicidades que suceden. Bueno, pues, describían el, siempre han hablado, es muy común que digan de la mente como un iceberg, ¿sí? Porque el 5% que está sobre el agua es tu mente consciente. Y tu mente consciente trabaja a 40 bits de información por segundo. Y nosotros estamos en esos 40 bits de información. Y con eso queremos solucionar las cosas. Y con lo que tenemos de información, queremos crear, hacer, salir adelante. Y estamos en ese 5%. Pero la mente subconsciente, esta parte que está bajo el agua, es el 95% de tu mente. Que trabaja a 40 millones de bits por segundo. Y nosotros tratamos de solucionar todo con el 40 bits, cuando hay 40 millones de bits en tu mente subconsciente. A través de las páginas empezamos a comunicarnos con nuestro mente subconsciente, que nos empiece a dar mensajes, que empezamos a tener esta información, ¿ok? Entonces, esta mente subconsciente, o sea, tú no estás pensando, a ver, corazón late, a ver, herida sana. Lo hace, lo sabe hacer. Y vamos a encontrar, empezar a recibir esta información. Y las páginas de la mañana nos ayudan muchísimo. Anita Morjani, que les he hablado antes, que la próxima semana voy a hablar más de ella y de su libro. Ella decía que es como entrar en una bodega donde entras con una lámpara, ¿ok? Entonces, tú imagínate una bodega, yo puse una biblioteca. Entonces, imagínate que entras en una biblioteca, vas con una linterna. Y con esa linterna, pues, es el 5% de tu mente. Entonces, tengo que arreglar esto, tengo que estudiar el libro, ¿cómo lo hago? Entonces, tú, con lo que tú sabes, con lo que te han enseñado, trates de solucionar las cosas, ¿sí? Pero en realidad, ah, bueno, pues este es el libro, se me puse aquí, morir para ser yo de Anita Morjani. Me encanta esta mujer, ¿no? Este cuadro yo lo pinté, era un momento, yo estaba muy deprimida, había perdido sentido de vida, y era como si yo iba por la vida, con los ojos vendados, por un camino lleno de baches. O sea, me pasaba una cosa, me pasaba otra cosa, yo no sé ya ni cómo, estaba súper triste, súper deprimida. Pero si te fijas, mi alma no tiene los ojos vendados, es como esta parte interior. Cuando tú cambias, el cuadro se llama, aún es tiempo de cambiar. Cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor. Cuando tú cambias la manera que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Eso dice Wayne Dye. Entonces, aún es tiempo de girar e ir para acá. Entonces, cuando volvemos a que nosotros queremos solucionar las cosas, nos quedamos atorados, ¿sí? Repitiendo lo mismo, pensando lo mismo, esperando cambiar algo, haciendo exactamente lo mismo. Cuando Einstein dice que no puede solucionar lo mismo desde donde partió, ¿sí? Pero si nosotros diéramos un paso atrás y soltáramos, hay infinidad de posibilidades que ni siquiera se nos hubieran ocurrido aquí. Entonces, cuando nosotros escribimos las páginas, es como tener acceso a otras maneras de hacer las cosas. Yo creo que por mis páginas me ha traído aquí a Costa Rica. Es algo que, aunque no esté dando el curso, lo hago siempre. Y me encanta. Esta me sirve para programar mi día. En realidad yo me canto. Así es, programo mi día, ¿no? Entonces, bueno. La mente tiene diferentes ondas cerebrales. Y esto es algo que quiero que entiendan. Nosotros ahora, lo que estamos platicando, estamos en beta, ¿ok? Nivel beta de la mente. Cuando nosotros estamos estresados, enojados, deprimidos, estamos en beta. Cuando tú estás en beta alto, es imposible, pero imposible que seas creativa, ¿sí? Estás estresada, tienes tu cuerpo en estrés, que más adelante les contaré más de cómo responde el cuerpo cuando estamos bajo estrés. Entonces, si tú estás bajo estrés, o sea, no hay manera que tengas ideas, estás preocupado de muchas otras cosas, tu mente gira, gira, gira con el mismo pensamiento, no vas a ser creativa. Entonces, es importante salir de beta alto. Y esto es lo que vamos a ir aprendiendo, y voy a compartir con ustedes, de cómo salir de estos niveles altos de estrés y regresar a un nivel más bajo de beta. Alfa. Entonces, bueno, si yo al rato voy camino a la playa, veo el mar, estás más relajada. Es más fácil. ¿Cuántas veces ustedes no se van de vacaciones y regresan con un montón de ideas? Ah, yo recuerdo eso, voy a ordenar esto, voy a hacer esto, o voy a lanzar esto. Pero el estar fuera del entorno normal, que sales de esa zona de confort, estás en la playa relajada, te vienen muchas más ideas. Entonces, esto se trata. Que vayamos llegando a nuestra mente a niveles más tranquilos de alfa, que se consigue con las páginas. Y el nivel beta es, en la mañana, cuando se despierta, ya sabes que estás con los ojos cerrados, y te diste cuenta, ya estoy despierto. Estás en la cama y tienes los ojos cerrados. Estás así, con los ojos cerrados. Y suena tu celular, y tú, ¡ay, estoy dormida! Pues que me vuelven a llamar. O puedes escoger contestar el teléfono. Este nivel beta, entre dormida y despierta, es la mejor manera de escribir tus páginas matutinas. Porque no tienes tu mente consciente. ¿Cómo hago? ¿Qué escribo? ¿Qué pongo? No, y escribes. ¿Qué sueño tengo? Empiezas a escribir, ¿qué sueño tengo? La verdad me gustaría seguir dormida. ¿Y qué hago? No sé, ¿qué escribir? No sé, pues voy al súper. ¿Qué pongo? No sé qué poner. La, 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 no importa. Pero escribes, escribes tres páginas. Y en este momento, cuando tú estás en teta, es el momento cuando estás más abierto. Entonces, es el mejor momento sacar esta basura. Entonces, si tú dices, bueno, ya desayuné, me levanté, recogí mi gimnasia, y a las 10, 11 de la mañana, te pones a hacer tus páginas, no es lo mismo. Prefiero que los hagas así, aunque no los hagas. Pero en la mañana, es cuando es más poderoso. En la mente, cuando estamos en nivel teta, es el nivel que llegamos cuando hacemos hipnosis. ¿Ok? Nosotros pasamos por ese estado naturalmente durante el día. Pues tú en la noche, pues de beta, pasas a alfa, pasas a teta. Bueno, pues igual pasas cinco minutos, o igual pasas horas. O sea, pero a fuerzas pasas por beta, alfa, teta, y llegas a delta cuando estás dormido. ¿Ok? Entonces, antes, justo antes de dormir, si tú te dices, si tú tienes un problema y piensas, mañana está resuelto. Estás, estás haciéndote un proceso de hipnosis. ¿Sí? Aunque sabes que te estás mintiendo, la mente no sabe la diferencia. Entonces tú, si tienes una preocupación es, imagínate, te duermas, no, ya estás ilusionado. Ay, qué padre, ya quedó esto, ya quedó lo que todo está funcionando. Si tienes una relación conflictiva, pues imagínalo en armonía, visualízalo, acuéstate, viéndolo en armonía. Es muy poderoso el nivel teta. ¿Ok? Teta alfa es un nivel hipnótico, y todo lo que te digas, ¿sí? Llega directamente a la mente subconsciente y se va grabando. ¿Qué pasa cuando nos acostamos? No, porque me hizo no sé qué. No, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, pues toda la noche estás repitiendo lo mismo. Entonces hay que aprovechar cuando estamos dormidos para que la mente trabaje a nuestro favor. ¿Ok? Si estás haciendo un libro, el libro está terminado. Si una relación con alguien está bien, termina al acostarte con un pensamiento positivo. Ahora, también en la mañana es lo mismo, porque estás dormida en delta. Cuando estás en esos cinco minutitos más, en la cama, teta. Luego alfa, que ahora se va levantando. Y ya cuando estás en delta, pues ya estás con tu café, haciendo tus cosas, empezando a planear tu día. Y ya entró esa mente consciente. ¿Ok? Entonces, bueno, una semana ideal es así. Sábado, tenemos el taller a las 10 de la mañana. Si por cualquier razón no pueden estar, no se preocupen, va a estar la grabación. Y lo podrán ver después. Lo ideal es que sábado y domingo lean el capítulo. Ahora, como esta introducción y capítulo uno, bueno, lo terminan el lunes, no pasa nada. ¿Ok? A partir de mañana, me gustaría que empezaran con sus tres páginas. Y a veces hay un poco de resistencia. A veces hay un poco de, este, de esta resistencia que pongo. No importa. Puedes, este, lo que sea. Pero en cuanto más rápido lo escribas, es mejor. Porque así tenemos acceso a abrirnos a estos espacios. ¿Ok? Entonces, por las mañanas, tres páginas en el cuaderno de tamaño K. No vayan por un cuadernito chiquito, tres páginas. No. Tamaño K. ¿Ok? Y de lunes a viernes tienen para hacer los ejercicios. Ahora muchas veces es, ah, como voy a ver a Carmen el sábado, viernes a la noche, empiezan a ser como locos los ejercicios. ¿Eh? No, no funciona así. Necesito que lo empiecen a hacer desde el lunes. ¿Por qué? Había un ejercicio, por ejemplo, que decía, escribe 20 cosas que te gusta hacer. Yo estaba tan deprimida que no sabía ni qué me gustaba. Entonces, yo no, pues, vagamos, ya saben que cuando quieran verme, jugamos un partido de vagamos, ¿no? Este, pues, con el club gano, pues, me gusta, ¿qué más? Pues, bailar y salir con dos cosas. Al día siguiente se me ocurrieron más, al día siguiente otros más. Entonces, las tareas, ahí están los bloqueos sin darte cuenta. Hay varias tareas que hacer y estas tareas, el que más te bloquea es el más importante de hacer. ¿Ok? Entonces, necesito que terminen esos ejercicios y no lo dejen para el viernes en la noche, sino vayan haciendo para realmente ver qué cosas se les atora. Y unos ejercicios como, entonces escribo una carta o algo así, que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero simplemente quiero que lo hagan. ¿Ok? Aunque no entiendan por qué el hacer. Y luego, y una cosa muy bonita que se llama cita con tu artista. Y como les digo, no tienes que ser artista, somos artistas en todo, como empresarios, como en cualquier cosa que hagamos, hay una creatividad, ¿sí? Como amas de casa, somos artistas, en cómo solucionamos las cosas, cómo vamos ese día a día. Entonces, bueno, esa cita con el artista, ¿ok? Es una hora a la semana. Hacer una cita con ustedes mismos, solos. Sí, solos. A ver, Carla, hoy, ¿dónde te voy a invitar? No, pues nos vamos a ir a un estado, pues con un libro, me voy a sentar y voy a leer una hora, ¿no? No sé. Ahí sabes que tengo ganas de ir a la tienda y vernos. Entonces, empezamos, vamos a empezar a hacer un, dedicar tiempo a nosotros. Porque a veces siempre tenemos tiempo para los demás, pero no tenemos tiempo para nosotros, pero tampoco sabemos lo que nos gusta. Y va a empezar este camino de saber qué nos gusta, qué va llenando nuestro corazón. Esta cita con el artista es muy importante. En muchas ocasiones les cuesta trabajo, dedicarse una hora a la semana a uno mismo. Puede ir a la tienda, puede ir a, no sé, lo que te guste, pero es solo, no acompañar. ¿Ok? Entonces, bueno, yo mi manera de comunicarme con ustedes, en WhatsApp, tengo un broadcast list, ¿sí? Entonces, yo les mando información y les pongo, hola a todos, ¿sí? Y les mando la información, les mando el recordatorio, les mandaré la tarea, les mandaré los libros que les recomiendo, las portadas para que lo vean. Y luego, yo no hago un grupo de WhatsApp, porque para mí esto es un trabajo individual, ¿sí? Y poco a poco voy a hablar con cada uno de ustedes, porque es individual esto, es algo muy personal. Entonces, ustedes cuando me contesten, no es un grupo, me contestan a mí, ¿sí? Y entonces, ya cuando les digo, hola Leonor, o hola Vanessa, pues yo te estoy descubriendo a ti, no a todos, ¿ok? ¿Vale? Para que sepan, cuando me dices, hola a todos, lo he mandado a tu mundo, y si no, pues ya te voy contestando directo. Ahora, a veces, durante estas semanas, de repente, se detona una emoción, o un recuerdo, quiero que se comuniquen conmigo inmediatamente, porque siempre los voy a apoyar, de eso se trata, ¿ok? De repente, no sé ni por qué, pero tengo ganas de llorar, o no sé por qué me siento enojada, no importa, me hablan, y yo los voy a acompañar en este proceso, lo que no quiero es que se detengan, porque esa tristeza, o ese enojo, surge para protegerte, pero vamos a quitar esos bloqueos, que ya no necesitas. A veces por la vida, nos vamos creando bloqueos, que les voy a explicar más, cómo funciona esto, pero vamos a irlos conociendo, y soltarlos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya esta semana, obtén el libro, ya les mandé yo uno, pero están los links, de si lo quieren tener en Kindle, si lo quieren comprar, ¿no? y quiero que compren los dos cuadros. Esta semana van a leer la introducción, y la semana uno. Bueno, pues esta semana hay más lectura, pero normalmente nada más es la semana. Ahora, en la tarea, dice, escribe el contrato, y firma. ¿Ok? Entonces, este contrato, si lo quieren imprimir, lo imprimen, lo ponen en su paderno de ejercicios, o lo escriben a mano, y es firmarles. ¿Cómo hacer un contrato contigo mismo, con tu creatividad? Que te vas a, tú, a comprometerte, a terminar con este proyecto, para alcanzar los discos, ¿no? Por las mañanas, escribe tres horas. A lo mejor, a principios escribes una, y luego a lo mejor ya te vas a dos, o a lo mejor escribes tres muchos días, y te vas a dos. Puedes empezar esta rutina, y van a empezar a amar estas páginas. Hay que hacer los ejercicios, al final de cada capítulo, la cita con el artista, por favor, no lo vayan a dejar. ¿Ok? Y vayan pensando una meta. Yo quiero que piensen una meta, no importa, no lo tienen que tener ahora mismo, pero lo que sí es que no quiero que lo compartan con nadie. No quiero que a nadie les diga, ¿qué va a ser su proyecto? Vamos a mantener esa energía, de ese proyecto. ¿Por qué? Si un gano, pues yo me voy a poner a vender, con buche, por decir, ¿no? Y alguien, no, pues como con buche, porque todo se pasa esto. Entonces, sin darte cuenta, los comentarios de los demás, hace que tú pierdas esa pasión original. ¿Ok? Quiero que mantengan su pasión original de su proyecto y no lo compartan con nadie. ¿Ok? Lo pueden compartir con alguien que les va a dar información, apoyar en ese proyecto. ¿Ok? Pero si no, no quiero que estén compartiendo con la familia, con amigas, con todo el mundo, porque todo el mundo empieza a opinar, hay no, pues si hay no, pues no. Entonces, no. Quiero que mantengan esa energía original del proyecto. ¿Ok? Y no pueden ir al capítulo 2. Hoy nada más trabajamos capítulo 1, entonces no vayan al capítulo 2. ¿Vale? Ahora, hay en este, ahora, al empezar entre introducción y semana 1, vienen unos principios básicos. Me gustaría, es a que lo imprimen, lo peguen en el cuaderno, o lo escriban, y empiecen con sus afirmaciones. Y muchas veces estas afirmaciones salen por nuestras cosas negativas, ¿no? Entonces, si tú necesitas una afirmación positiva, y dices, no, la verdad, está difícil encontrar un proyecto, escribes, es fácil para mí encontrar un proyecto. Si tú dices, no, es que no bajo de peso, no hay manera, es fácil para mí bajar de peso. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar con darnos cuenta cuál es ese pensamiento negativo, y poner afirmaciones positivas. ¿Ok? Y bueno, tienen trabajo para esta semanita, ¿no? Y, bueno, pues, como les dije, recuperar, creo que puse algo encima, ¿no? Entonces, bueno, en esta semana de recuperar una sensación, de seguridad, ustedes van a recuperar, no recuperar, ¿sí? Una sensación de seguridad, vamos a ver esos principios básicos, páginas, motocinas, el contrato de actividad, vamos a empezar a trabajar un poco con el niño interior, afirmaciones creativas, vamos a hacer viajes en el tiempo, va a ser muy divertido, y vidas imaginares. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que, lo que vamos a ir viendo esta semana. Por favor, compártenlo con este, con amistades, con personas que creen que les pueda ayudar, van a ser 12 semanas que van a empezar a cambiar sus vidas. Es un viaje hermosísimo, pero más que nada es como a conocernos a nosotros, ver que nos hace sonreír. Y no sé si a alguno de ustedes les gustaría compartir, porque unos están repitiendo con un nuevo proyecto, si quisieran compartir, este, ¿cómo fue para ustedes esto las páginas de la mañana, Elena? No sé si tú, si no te da pena, yo te agarré ahí directo, ¿no? Compartir un poco lo que fue para ti. Hola a todas, soy Elena. Pues sí, este es el segundo curso de este. Y fue increíble, de veras fue increíble. Yo empecé a hacer mis páginas, haciendo mis lecturas. Yo estaba empezando un proyecto nuevo, porque había, se había acabado mi trabajo anterior de muchísimos años, y estaba muerta de miedo, no sabía qué hacer. Y Carmen me invitó amablemente a este curso, y conforme fui escribiendo en las páginas, yo empecé un negocio de repostería, que nunca me había atrevido a hacer en toda mi vida. Yo soy traductora, yo estudié letras inglesas, nada que ver con la repostería. Y yo dije, bueno, ¿cómo compito en repostería con millones de personas que además son chefs, que han tomado cursos y demás? Y increíblemente, este, empecé a hacer mis cursos, de mis páginas, y empezaron a salir oportunidades. Yo le escribí a Carmen y le decía, no, es que no lo vas a creer. Y cada semana, es que no lo vas a creer, ¿no? Y no solo me llegó trabajo de repostería, me empezaron a llegar traducciones otra vez, ¿no? Entonces, yo solo se los puedo describir, describir como magia. Es increíble cómo bloqueamos nuestro potencial. Y como dice Carmen, es cosa de quitarse del medio y se conectas. La abundancia está ahí, la energía está ahí, la creatividad, las oportunidades, pero el pensamiento negativo realmente es un, es como un filtro, es un antifiltro de lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, poco a poco, llevo dos años con mi negocio. No les voy a decir que soy la más popular, pero ya tengo una base de clientes muy agradable, con un feedback muy bueno. Y de ahí me ha dado mucha seguridad para atreverme a emprender otros, otros, entrar en otros espacios, ¿no? También estoy ya retomando mi enseñanza del inglés, que no, que había dejado hace muchísimos años, pero con una seguridad y una calidad renovada. Y, y, te sientes como esperanzado, ¿no? En un mundo que tú crees que se está yendo así, por el callo, de repente encuentras muchas cosas lindas por las cuales emocionarte. Entonces, gracias, Carmen, y gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias por compartirlo, Elena. Y entonces, bueno, estas páginas, yo sé que muchos van a tener un poquito de resistencia. Yo, personalmente, lo que hago, lo tengo en mi mesa de noche, con la pluma, abierta en la página. Veo que estoy despierta, me echo para atrás, lo pongo en la cama y escribo, luego no entiendo ni mi letra. Y escribo, 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 y luego ya me levanto, ¿no? Entonces, los invito a que traten de escribir sus páginas. Esta semana, no voy a ser así siempre, pero esta semana, ¿qué pasó? ¿Cómo van con sus páginas? ¿Cómo van? Los voy a estar ahí, dale, 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 para recordarles sus páginas, ¿sí? Y empezar a entrar en esta costumbre, porque aquí es donde vamos sacando nuestros miedos, nos vamos abriendo, y vemos que somos capaces de hacer muchas más cosas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues ha sido un placer. Ahorita les voy a mandar las tareas, les voy a mandar los libros que les he mencionado hoy. Les voy a mandar la portada de Muriendo para Ser Yo, porque se los enseñé, pero la próxima semana voy a hablar mucho más de Anita Morgiani, de eso de vivir la vida sin miedo, y tiene otros cinco principios que me gustan muchísimo de esta mujer, ¿ok? Entonces, bueno, que pasen una bonita semana, pónganse a leer, ¿sí? Y hacer sus páginas, y nos vemos el sábado, ¿quién? Y por favor, compártenlo con cualquier persona que creen que les puede ayudar, que sienten que están atorados, que no pueden salir, y bueno, quiero dar la bienvenida a Janet en especial, porque se lo ganó en un concurso, ¿eh? Estuve en una entrevista y se lo ganó, entonces, bueno, pues es bien bonito que alguien se lo ganó en un concurso, entonces, este, feliz de tenerte por aquí, Janet, ¿ok? Pues nada, bonita semana, ¿vale? Hasta luego, seguimos en contacto. Gracias. Gracias.